Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 20 esta vez que novi nos enfrentamos a los palomos es otra alianza latina que actualmente creo que ellos están en masters y no en platino 1 pero es una alianza donde hay un montón de latinos y no es que todos también y pues esta vez nos tocó enfrentarnos a ellos en la primera sección me tocó darle a lo que es la sección el camino 7 solamente me habían puesto una magic en el primer nodo muy fácil de quakear no es un luchador que se beneficia por el nodo global que todo el mundo usa que es el de obstinación y pues cuestión de menos de 30 segundos y se murió esa magic y me tocaba darle después de esta pelea a el campeón que ojo este luchador si es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global así que tenía que cambiar mi estrategia de cómo pelear en esta pelea porque pues no puedo eludir todo porque si no me va a activar lo que es la la ventaja de indestructible y pues no le voy a provocar nada de daño entonces ahorita que estoy haciendo estoy eludiendo para que no active destreza y una vez que ya me arrincona cambio mi método de utilizar a quake que es el de dejar que eluda por su cuenta y luego parry es el método que todo mundo usa en dado caso que pues no sepas eludir solamente con gancho tras gancho tras gancho que es un poco complicado porque te tienes que saber el timing que por cierto yo hasta la fecha no lo he aprendido y pues si es uno de los primeros subjefes de la primera sección no tiene tanta vida como los de la segunda sección entonces se murió sin ningún problema y me tocaba darle ahora a este sasquatch en el subjefe del nodo 22 creo en el que me roba las ventajas que yo activo entonces aquí tengo que tener cuidado con este sasquatch por muchas cosas en primera porque si eludo y activo destreza me va a robar la ventaja y eso lo va a convertir en la mitad de una barra de poder aparte me imagino debe tener dispersión mística al máximo eso que va a hacer que en vez de conseguir media barra de poder va a conseguir casi una barra de poder imagínense y si llego a liberar un gancho por equivocación ya estuvo ya conseguí una barra de poder y eso hace que se complique toda la pelea entonces mi estrategia aquí como sasquatch también es un luchador que se beneficia por el nodo de obstinación pues no puedo eludir que es lo que hago eludí solamente cuando la conmoción estuvo activa amigos para que en dado caso que yo fuera afuera a cagar ya no me robara lo que es el poder entonces lo bajé al 50% pero por el nodo local como no recibe nada de poder al momento de haberlo bajado del 50% pues se cura un chingo de vida y eso no se puede anular con la conmoción y tengo que tener cuidado también en otro aspecto es de que pues cuando él llega a sus 10 cargas de esa madre del sasquatch de rabia pues activa eso no activa lo que es una rabia que es muy parecida a la habilidad del weapon x pero este nos hace imbloqueable solamente se vuelve inmune a aturdimiento ahí está la ira de tanarac se vuelve inmune a aturdimiento y cuando hace gancho activa lo que es el imparable pero como su gancho pues es un golpe largo y es de un solo golpe es muy fácil de eludir con quake entonces simplemente lo que hace esa habilidad es que prolonga un poco más la pelea al momento de utilizarla a ella pero una vez que ya se acaba la ira de tanarac pues ya vuelvo a lo básico que es eludir dejar que eluda y luego parry cometí un pequeño error que me llegó a golpear pero afortunadamente ya lo teníamos casi muerto al sasquatch y se murió a pesar de haber cometido un pequeño error y bueno ahora en la segunda sección amigos me tocaba darle a este a esta cucarachita en el nodo de aturdimiento invasor que se puede llegar a complicar amigos porque de hecho cometí un pequeño error empecé a quakear antes de tiempo y esto me pudo haber costado la pelea entera muchos ya deben de saber el timing en el que se debe quakear unos estuvieron preguntando la otra vez es en el 4.51 tienen que empezar a quakear para que el timing del aturdimiento invasor esté bien y vieron que es lo que hice adrede tiré mi gancho para que yo creara un espacio entre la cucaracha y yo para que así cuando se fuese a activar el aturdimiento invasor mi conmoción estuviera activa porque la conmoción se desactiva cuando él me ataca y pues obviamente la quake elude por su propia habilidad ahí es cuando me pudo haber ocasionado problemas en dado caso que yo no le hubiese tirado el gancho pero afortunadamente pudimos sacar la pelea sin ningún problema y en esta pelea amigos también tuve un poco de problemas contra este Mr. Sinister tenemos casi la misma potencia porque es solamente un Sinister sin duplicar y rango 5 pero estaba peleando muy mal la verdad me moví ya tarde ya era tarde pero olvidé amigos que cuando está aturdido me refleja todo el daño que yo le provoco cuando él está aturdido y eso es lo que olvidé y terminé perdiendo bastantita vida es decir en esta pelea imagínense ya había perdido casi 40% y no me golpeó para nada más que un golpecito pero fue el error que tuve que se me olvidó completamente lo de este camino porque creo que es la primera o segunda vez que hago este camino desde que salió este mapa entonces no estoy tan acostumbrado entonces aquí esperé justamente cuando terminara con esta guillotina la animación del gancho para poder tirarle mi gancho yo y así deshacerme de su invisibilidad porque cuando se vuelve invisible chavos saben que se puede llegar a complicar esta guillotina porque se vuelve invisible fallas tus golpes entonces ya aquí lo había recuperado lo olvidé y corrí con suerte de que no me golpeó o no me tiró el especial 2 amigos si no yo creo que hubiese muerto en esta pelea corrí con mucha suerte también y dije ya de una vez antes de que fallara esa interceptada que intenté hacer tiré mi gancho, mi especial y pues el especial 2 del Corvus es imbloqueable así que pues no aguantó la guillotina, se murió y ahora sí me tocaba darle a este Blade esperé, cuando ya me desperté le di estaba yo justamente despertando amigos y esta pelea fue mala de mi parte para empezar, pues bueno la guerra ya estaba completamente ganada ok, ya estaba ganada entonces obviamente no iba a utilizar potenciadores de 3 minutos vean nada más todo el poder que está consiguiendo Blade porque pues en este nodo tanto cuando te golpea en defensa como cuando está lejos de ti gana poder absurdamente y pues no le iba a poder drenar poder porque ya tenía mis dos barras de poder entonces que fue lo que dije aquí bueno Warlock puede ser más o menos tanque no estaba potenciado prácticamente para nada nada más el de potenciador de vida el verde del 10% o sea lo muy poquito y 15% de daño corrí con suerte que no me hizo combo de 5 me hizo dos veces combos de medio, medio, medio y medio y no logró matarme entonces conseguí mi tercer poder y pues la ventaja de tener luchadores de 6 estrellas es que te puedes curar la vida que hayas perdido porque pues esa es la habilidad de todos ellos y pues si afortunadamente pude poder llevar a cabo esa gran hazaña pero que creen amigos si me terminé muriendo porque terminó consiguiendo nuevamente el tercer poder no le pude drenar poder obviamente y justo cuando le había drenado un poco de poder volvió a ganar poder porque estaba lejos de mi y me tiró el tercer especial ni de pedo iba a sobrevivir mi Warlock después de eso si hubiese activado no sé potenciador de vulnerabilidad no hubiese potenciado más o resistencia a los terceros superpoderes del 33% hubiese sido otra historia obviamente no hubiese muerto pero como les mencioné ya la guerra estaba ganada es de es inteligente tener que guardar potenciadores y no gastarlos innecesariamente y pues bueno ni modo es una muerte que pues al final no nos costó unos cuantitos puntos menos pero pues bueno ni modo move on ¿no? y ahora me tocaba darle a este hombre cosa amigos este hombre cosa como ya deben de saber ya nos lo hemos bajado creo en otras guerras en este nodo y ya les dije que pues tienen que tener cuidado porque él también es un luchador que se beneficia por el nodo global de obstinación entonces tengo que estar seguro que yo no active destreza para nada porque cuando me golpea si yo tengo activas ventajas pues obviamente me las puede anular me las puede convertir en envenenamiento con demolición y la pelea puede llegar a complicarse mucho aparte de que si tiene dispersión mística y me anula la ventaja pues obviamente va a ir ganando poder constantemente y eso puede llegar a complicar toda la pelea amigos entonces pues mejor no arriesgarse dejar que eluda Quake por su propia cuenta y luego ya hacer parry total este nodo a pesar de ser un subjefe no es inmune aturdimiento lo cual aligera un poco la pelea más si estás utilizando a Quake porque te da más tiempo de poder acumular lo que son las cargas de terremoto y pues así a generar más daño porque pues a la larga el único daño que hace Quake es mediante los terremotos las cargas de terremoto que hace y cuando se activa la conmoción y pues básicamente es eso pero afortunadamente pues a pesar de no estar prácticamente casi nada potenciado como tengo ventaja de clase no duró más que un minuto veinte segundos esta pelea y se murió el hombre cosa y para terminar con mi participación en esta guerra me tocaba darle a este Darkhawk este Darkhawk se puede llegar a complicar un poco aquí en este nodo amigos por eso es que conseguí la misión tecnológica con guillotina para que incrementara más mi daño porque vean nada más una misión de Corvus amigos una misión está siendo suficiente y en ocho golpes ya le bajamos cuarenta por ciento de vida casi amigos o sea cuestión de once golpes y le bajamos la mitad de vida ya de ahí no quise eludir el último golpe porque iba a activar indestructible y pues ahora sí combo de cinco cargo mi segundo poder y se murió se murió este Darkhawk este Darkhawk cuando lo golpea ya sea te activa incineración o envenenamiento pero mientras Corvus ya saben que tenga sus gujas activas es inmortal entonces es una muy buena opción para bajarse este nodo dependiendo del luchador que te pongan obviamente y pues ni modo F amigos F por esa baja contra el Blade pero ni modo al final me ahorré recursos que era lo importante porque pues bueno creo que esta era la guerra número nueve ¿verdad? o sea que nos falta una semanita más seguimos en primer lugar pero pero les debo decir que todavía no está asegurado el primer lugar porque estoy casi seguro que en una de las últimas tres guerras nos va a tocar con el número dos que actualmente es ASR así es los eternos rivales están en segundo puesto en esta temporada a pesar de que ellos ya perdieron una guerra ellos perdieron contra Sensu creo si no me equivoco esta temporada Sensu lo hizo muy bien los vencieron y pues sí a pesar de que hayan perdido una guerra si nosotros nos llega a tocar ellos y perdemos contra ellos nos bajan al segundo puesto porque han tenido un poco de suerte con algunas alianzas que les ha tocado que le han dejado nodos en dos o tres guerras entonces eso ha ido acortando la distancia entre ellos y nosotros lo cual pues una victoria ustedes saben que bueno una derrota de cuando pierdes una guerra pues son cuatrocientos mil puntos menos que tú ganas en la temporada entonces nosotros actualmente le llevamos como unos trescientos sesenta trescientos cincuenta mil puntos le llevamos menos de los cuatrocientos mil puntos a pesar de que ellos ya han perdido una guerra entonces como les han dejado nodos pues si nosotros llegásemos a perder contra ellos ellos estarían arriba de nosotros por cuarenta mil cincuenta mil puntos nada más pero entonces es importante vencerlos en esta semana que nos toque porque pues la temporada pasada no nos tocó a SR sorpresivamente no nos tocó pelear contra ellos creo no que yo me recuerde la verdad y pues esta esta semana es la última estamos muy cortos de puntos así que yo creo que si nos van a tocar ellos va a ser un cierre muy difícil de temporada como siempre vamos a intentar ganar vamos a intentar conseguir este primer lugar que como todas las temporadas lo hemos intentado ya lo saben y pues amigos felicidades a los MVP tanto de Kenobi como los de la casa de los palomos puro latino casi no ah no un latino nada más de mi alianza ahí estoy en segundo lugar el Tomato en primero y el Rafa en tercero y pues saludo también a los a la alianza de los palomos que luego estuvieron diciendo ahí cosas en el chat de que que me apareciera pero es que estaba muy ocupado y pues como ustedes saben amigos ayer estaba yo un poco indispuesto pero ya estamos mucho mejor y pues saludos también a los MVP de ellos André, Showtime y Nachito y pues ya amigos más suerte para la próxima de la casa de los palomos espero y logren conseguir lo que se tienen como meta esta temporada mucha suerte mucho éxito saludos también al Pablo que creo que está allá y pues ya amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video díganme déjanos en los comentarios que pelea les gustó más de las que yo hice una que otra interesante y pues los voy a estar leyendo así que nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye